bienvenidas y bienvenidos a mi canal te recuerdo que mi nombre es lupita y si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos ya que aquí aprenderás muchísimas cosas que tal vez te puedan ayudar el día de hoy te vengo a mostrar una crema de concha nácar que compré es muy económica y muy buena es una crema de concha nácar que te va a ayudar para aclarar tu piel para quitar manchitas pecas paño aclarar tu piel no sé si tú ya conoces las cremas de concha nácar es algo natural muy bueno que ayuda a aclarar la piel a desmancharla pero siempre que compres una crema de concha nácar lo primero que debes de checar son sus ingredientes que de verdad tenga concha nácar pura porque a veces no tiene concha nácar nada más tiene otros ingredientes y lo menos que contiene es concha nácar entonces así no vas a ver resultados no vas a notar que tu piel este se ponga bonita que se aclare que se desmanche a muchas personas que han utilizado concha nácar pura compran una concha nácar en tiendas naturistas le ponen limón la dejan toda la noche y luego cuando en la mañana le raspan el polvito y se junta y se hace como una cremita y se aplica en esa crema es muy buena también puedes hacer eso pero tienes que tener mucha precaución porque al aplicar el limón y si no te cuidas del sol puede ser el efecto contrario esta es crema de concha nácar pero ya está preparada ya está especialmente para utilizarla puedes utilizarla en manchas de tu rostro en manchas de cualquier parte de tu cuerpo esta crema de concha nácar me gusta mucho porque la concha nácar su polvito es como brillosito se ve como tornasol un color muy bonito y se nota que es puro entonces cuando tú ves una crema que ni siquiera brilla no se le nota nada como es el polvo de la concha nácar tiene muy poca concha nácar yo cuando vi esta crema me encantó porque porque tiene concha nácar pura y es una concha nácar natural te la voy a mostrar es una concha nácar natural porque se ve brillosita cremosita como tiene en verdad la concha nácar te vuelvo a repetir no sé si la puedas apreciar a veces no se pueden apreciar las cosas por la luz refleja y no se deja ver no no se puede ver me gustaría que tú pudieras verla no sé si se pueda ver ahí cómo se ve cómo brilla déjame sacar poquito a ver si aquí puedes apreciarla es así brillante no se ve como una crema natural normal se ve con un brillo y eso fue lo que me encantó porque así quiere decir que tiene concha nácar pura no sé si la puedas apreciar ahí déjame poner un poquito más así para ver si puedes apreciar no sé si puedas apreciar ahí su brillo no se ve brillo de una crema normal se ve el brillo de la concha nácar entonces quiere decir que es una concha nácar pura me ha gustado mucho se siente un poquito pesada si te fijas se queda muy blanca porque es un poquito espesa pero su naturaleza o su pureza más bien es lo que me gusta cheque sus ingredientes y si tiene concha nácar pura y es de los primeros ingredientes donde la puedes comprar esta la compré en bodega ahorrera en la parte donde está la farmacia y tienen muchas cosas este a un ladito y ahí la puedes conseguir baratísima súper económica aquí le puse el precio para que no se me olvidara 40 pesos este te la puedo recomendar porque anteriormente yo ya la había utilizado y tenía mucho tiempo que ya no la encontraba y pensé yo creo que ya quitaron esa marca y que la voy encontrando y dije la voy a comprar porque tengo que utilizarla vamos a ver si de verdad otra vez da resultados como antes porque a veces muchas marcas hacen cosas muy buenas después como que les quitan este lo efectivo no sé por qué hacen ya las cosas que no sirven igual aquí si te fijas ya se absorbió completamente es lo que me gusta de esta crema que no queda nada de grasosa nada de brillosa no brilla para nada completamente nada de brillo nada más se siente la piel como suavecita fresca nada de brillosa entonces si tú tienes una piel grasosa mixta puedes utilizarla claro que sí no te va a dar más brillo te va a ayudar a aclarar tu piel te vuelvo a repetir a ir desmanchando pero si tú eres constante en utilizarla todos los días y si te aplicas protector solar para cuidar tu piel tienes que utilizar un protector solar todos los días salgas o no salgas de casa como te he dicho en otros vídeos a veces pensamos que porque no estamos en el sol no necesitamos protector solar y si lo necesitamos todos los días por las luces por los celulares por las computadoras por los focos por todo eso nos puede afectar aunque estemos en casa así es que te invito a que te animes a comprar esta concha nácar o la crema que tú utilices aplícala todos los días lavando tu rostro y por la mañana lava otra vez tu rostro a veces dicen que la puedes utilizar tanto de día como de noche pero es mejor la concha nácar utilizarla nada más por las noches y lavar tu rostro por la mañana aplicar una crema normal hidratante humectante que sea adecuada para tu tipo de piel y luego tu protector solar o tu rutina de la mañana pero no olvidar tu protector solar te queda recomendar esta crema porque como te vuelvo a repetir yo ya lo he utilizado y me ha gustado bastante se ha notado el cambio cuando se utiliza en la piel y ya que la encontré dije se las voy a recomendar para que la busquen y es fácil de conseguir yo me imagino esté de la marca medimart no sé si puedas ver por ahí las letritas es la marca de la concha nácar que te estoy mostrando si no te voy a dejar por aquí la marca concha nácar y te digo la marca para que si la quieres buscar la puedas conseguir a veces las personas piensan que las cremas económicas no funcionan hay cremas económicas que son muy buenas y dan muy buenos resultados hay cremas económicas que a veces no dan buenos resultados y no funcionan pero a veces como sabemos pues probando las cosas como siempre yo les digo por eso le gusta probar y recomendarles a ustedes si me gustó o no me gustó para que ustedes no gasten su dinero este nada más por gastarlo pero a lo mejor yo puedo decir que me gustó y a lo mejor a ustedes no les gusta o a lo mejor a mí no me gusta y ustedes van a decir es algo muy bueno eso ya es decisión de ustedes si ustedes la compran o utilizan los productos que ustedes quieran para saber si a su tipo de piel a ustedes les va a gustar pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos regálame tu odito arriba y nos vemos hasta la próxima